Yo sé que estás muy mal, que en ti reina no está, todo un castigo Qué mal me siento yo, al verte sola así y sin cariño No quieres comprender, tú eres para mí, toda mi vida Yo sé que me querés, ya dejas de fingir con tus mentiras Yo sé que me querés, ya dejas de fingir con tus mentiras Amor, no sigas así, matándome así con tus mentiras Porque tal vez llorarás y te acordarás de aquellos días Amor, no sigas así, matándome así con tus mentiras Porque tal vez llorarás y te acordarás de aquellos días Yo sé que estás muy mal, que en ti reina no está, todo un castigo Qué mal me siento yo, al verte sola así y sin cariño No quieres comprender, tú eres para mí, toda mi vida Yo sé que me querés, ya dejas de fingir con tus mentiras Yo sé que me querés, ya dejas de fingir con tus mentiras Amor, no sigas así, matándome así con tus mentiras Porque tal vez llorarás y te acordarás de aquellos días Amor, no sigas así, matándome así con tus mentiras Amor, no sigas así, matándome así con tus mentiras